Estados Unidos es el hogar de la cultura automotriz. Es el país que creó la industria automotriz con sus hot rods, autoservicios y un sinfín de carreteras que conectan a todos los estados. Dado que los automóviles son tan importantes en Estados Unidos, podrías pensar que muchos fabricantes globales están ansiosos por vender sus productos en los Estados Unidos. Sin embargo, si piensas que los consumidores estadounidenses de automóviles tienen acceso a la mayoría de los modelos y marcas que producen en todo el mundo, piénsalo de nuevo. Esas marcas de importación populares como Toyota, Mercedes, BMW, Volkswagen no venden su línea completa de modelos en los Estados Unidos. De hecho, parece que los clientes estadounidenses de automóviles a veces se quedan sin los modelos o versiones más interesantes. Así que aquí hay una lista interesante de lo que los consumidores de Estados Unidos se han perdido. La mayoría de estos autos son de marcas que probablemente conozcas, pero lamentablemente es posible que nunca veas ninguno de estos modelos en suelo estadounidense. Alpine Asientoias El legendario Renault Alpine Asientoias es una leyenda de rally y uno de los mejores autos deportivos de principios de los años 70 y ahora finalmente tiene una versión moderna. Durante años, Renault se ha burlado a los aficionados a los autos de alto rendimiento con conceptos y anuncios, pero finalmente anunciaron un auto listo para la producción. Si estás familiarizado con el clásico Alpine, reconocerás instantáneamente la forma y la idea detrás de este fabuloso auto. Es un coupé deportivo pequeño y ligero que viene con un motor montado en la parte trasera y tracción trasera. Además, proporciona una conexión emocionante y una garrera en carretera sin igual. Eso era la idea detrás del nuevo Alpine A110. Este pequeño coupé pesa un poco más de una tonelada. Sin embargo, tiene un motor de 4 cilindros turboalimentado de 1,8 litros detrás del conductor que impulsa las ruedas traseras. El bajo peso hace que la potencia sea más que suficiente con 252 caballos funcionando a través de su caja de cambios de doble embrague de 7 velocidades. Audi S1 Probablemente conozcas los poderosos modelos de Audi S, como el sedan compacto S4 y el ejecutivo S6. Son potentes vehículos de 4 puertas con la famosa tracción en las 4 ruedas 4. Pero, ¿sabías que Audi también produce un pequeño modelo supercompacto S1? Viene con un motor de 2 litros turboalimentado de 230 caballos y un sistema 4 de serie. Este hatchback es el auto más pequeño que fabrica Audi. Está disponible en Europa y en algunos mercados globales seleccionados, pero no en los Estados Unidos. El S1 es el mejor modelo de la línea. Audi lo equipó con la mejor tecnología y suspensión de revivimiento. Por lo tanto, es capaz de acelerar de 0 a 100 en solo 5,8 segundos y viene con una velocidad máxima de 249 km por hora. Peugeot RCZ Peugeot vendió su última oferta de autos en Estados Unidos en 1992. Luego, la compañía se fue de Norteamérica sin planes de volver. Como resultado, la mayoría de los entusiastas de los autos han olvidado de la marca. Pero en el resto del mundo, Peugeot es un fabricante de automóviles activo y muy popular. Y ofrecen una variedad de autos muy interesantes. Sin embargo, la mayoría de la gente desea poder comprar en los Estados Unidos. El hermoso RCZ La mejor versión es la de 1,6 litros turboalimentada de 4 cilindros. Produce 270 caballos con un tiempo de aceleración de 0 a 100 de solo 5,9 segundos. En el mercado americano, el Audi TT ha sido muy popular. Pero la mayoría de la gente está segura de que el Peugeot RCZ puede ser el cupé pequeño más elegante y atractivo del mercado. Holden UT No todas las frutas frescas y prohibidas provienen de Europa o Japón. Algunas vienen de la tierra de abajo o de Australia. Como sabrás, al igual que los estadounidenses, los australianos abran los motores grandes y plataformas de tracción trasera. Y afortunadamente, los australianos Ford y Holden, la marca General Motors, entregan dichos vehículos. Pero los australianos han ido más allá al introducir algunos estilos de cuerpo que los estadounidenses han olvidado hace tiempo. Y eso incluye ofertas como camionetas ligeras, basadas en sedanes con tracción trasera. Si recuerdas el Chevrolet El Camino o el Ford Ranchero, reconocerás esta idea. En Australia se llama UT, un vehículo popular para el trabajo y la recreación. Sin embargo, el modelo más interesante que Holden ofrece es el loco SSB UT. Viene con un motor LS3 de 6,3 litros de General Motors, que aporta 412 caballos a las ruedas terceras. Piensa en ello como el Camino CS para el siglo XXI. Mercedes A45 MG Mercedes Benz es una marca de lujo muy popular en los Estados Unidos, por lo que la mayor parte de su gama de modelos europeos está disponible aquí. Pero la palabra clave aquí es la mayoría, ya que Mercedes nunca introdujo sus modelos clase A en Estados Unidos. La versión más interesante es la poderosa A45 AMG. Cuenta con un motor de 2 litros y los turbocompresores con una increíble potencia de 360 caballos y tracción inteligente a las 4 ruedas. Y este combo lanza el compacto A45 de 0-100 en un tiempo increíble de 4,2 segundos. Novo M600 La expansión de los superautos en la década 2000 trajo muchas máquinas interesantes y potentes. La mayoría de los modelos que han producido en los últimos años son bien conocidos y se venden en los Estados Unidos. Pero hubo un auto que nunca, a pesar de ser muy potente, y es el Novo M600. Utilizando un V8 de 4,4 litros de Volvo y atornillando dos turbocompresores a él, Novo consiguió sacar 550 o 650 caballos del cuerpo ligero y elegante. La idea detrás del Novo M600 era producir un superdeportivo puro sin ninguna ayuda electrónica innecesaria. Increíblemente produciendo 650 caballos, el M600 es capaz de llegar a los 100 km por hora en solo 3 segundos, superando los 254 km por hora. Alfa Romeo Giulietta Una de las marcas que los compradores estadounidenses no han visto desde principios de la década de 1990 es el Alfa Romeo. En 2012, Alfa anunció su regreso a los Estados Unidos. Como siempre, sus nuevos modelos son precisos y conducen como un sueño, pero falta algo. Era una berlina compacta que Alfa olvidó llevar a América. La mejor versión del Giulietta Quadrifoglio. La mejor versión del Giulietta Quadrifoglio es un motor de 1,7 litros turboalimentado de 235 caballos. Y eso es básicamente la misma unidad que el 4C. Es un típico hot hatch italiano. Es potente y capaz de competir en el segmento del mercado. Sin embargo, por alguna razón, Alfa Romeo no pensó que el Giulietta fuera una buena idea para Estados Unidos. Así que desafortunadamente, los conductores estadounidenses se quedan sin una alternativa rápida y con el siglo Almazda 3 o al Ford Focus. BMW Serie 1 Al igual que el Mercedes Clase A, BMW ha presentado la Serie 1 como su modelo compacto básico. Pero a diferencia del Mercedes Clase A de tracción delantera, BMW se montó fiel a sus raíces. De hecho, producieron un auto con tracción trasera que era el único compacto con su diseño. Tener tracción trasera en una carrocería pequeña resultó inmensamente interesante para conducir. Y eso fue porque ofrecía una dinámica de conducción excelente en un paquete pequeño, avergonzando a todos los demás autos compactos. Pero en 2016, BMW presentó el modelo más potente, el BMW 140i. Produce 360 caballos. Gracias al motor de 6 cilindros turboalimentado de 3 litros, ya hace un tiempo de 0 a 100 de 4,6 segundos. En comparación con todas las competencias delanteras o de tracción integral, el BMW Serie 1 es una experiencia de conducción única. Lamentablemente, aún no está la venta en los Estados Unidos. Porsche Panamera Diesel. La mayoría de la gente está familiarizada con el Porsche Panamera Sedan. Desde que lo presentaron en 2009, ha sido uno de los modelos más vendidos de su clase. Este auto ofrece lujo con rendimiento y aspecto de 911. Y para 2017, Porsche presentó la segunda generación, con un estilo aún más elegante y más potente. Sin embargo, para los compradores fuera de los Estados Unidos, Porsche ofrece una opción diésel. Bajo el capó, se encuentra el motor diésel de 4 litros biturbo, que proporciona 422 caballos. Aunque no suena como una salida de potencia especialmente grande, tiene unos valores de par impresionantes. El quemador de aceite de 4 litros bombea un torque de 627 vibras pies, disponibles a solo las 1000 revoluciones. Esta gran cantidad de par proporcionará tiempos de aceleración rapidísimos. De hecho, puedes tirar de este sedán hasta una velocidad máxima de 285 km por hora con facilidad. Pero lamentablemente, el Panamera 4S Diesel no está disponible en los Estados Unidos, y probablemente nunca lo usará. SEAT LEON CUPRA R. La mayoría de los conductores conocen el Volkswagen Golf R, con sus motores de 708 caballos y su tracción delantera inteligente. Pero si vives en Europa, puedes tener la versión española de este auto en la forma de SEAT LEON CUPRA R, mucho más agresivo. Este no es solo el caso de poner una carrocería diferente en un chasis de Golf. El Cupra R tiene una configuración de suspensión única, mejoras visuales y más opciones. Y todo eso hace de este hatchback español un auto especial y deseable. Toyota Hilux. A pesar de que Toyota vendió versiones antiguas a estas camionetas en los Estados Unidos, el Hilux ha estado ausente en Estados Unidos durante décadas. Y eso es una lástima de que este pick-up compacto es uno de los vehículos duros como clavos más reconocidos del mundo. Puede tirar, cargar y atravesar el desierto con facilidad. Toyota vende miles de estos resistentes pick-ups 4x4 en todo el mundo. Los encontrarás prácticamente en todos los continentes, excepto en Norteamérica. La mayoría de los modelos Hilux que se venden en todo el mundo son diésel. Pero los clientes de Estados Unidos no están acostumbrados a pick-ups compactos con este tipo de motor. También está la cuestión de las normas sobre emisiones. Aunque el mercado de camionetas compactas estuvo muerto durante años, recientemente ha comenzado a resurgir con modelos como el Chevrolet Colorado. Toyota Land Cruiser Pick-Up. En América Latina, el Land Cruiser es una SUV de lujo. Es grande, cómoda, pesada y cara. Pero en Asia, África, Australia y otros mercados selectos, el Land Cruiser es también una camioneta diésel. Viene sin ningún tipo de comodidades, pero con la máxima facilidad de uso y una durabilidad increíble. Curiosamente, Toyota todavía producía el clásico Land Cruiser de principios de los 80. Viene con una mecánica resistente, una suspensión para trabajo pesado y una transmisión protocolo. Además, lo completaron con algunas características modernas, como una caja de cambios automática y un control de climatización. Volkswagen Amarok. Si piensas que Volkswagen es una de las compañías automóviles más grandes del mundo que vende los mismos modelos en Estados Unidos que en cualquier otro lugar, piénsalo de nuevo. Y un ejemplo es el elegante pero capaz pickup compacto al que llaman el Amarok. Lamentablemente, Volkswagen lo vende prácticamente en todas partes excepto Norteamérica. El Amarok ofrece un gran heredimiento de su motor diésel junto con un alto nivel de refinamiento y lujo. Sin embargo, este pickup puede hacer los trabajos más sucios y aún así lucir lo suficientemente presentable como para llevar tu cita a cenar. Pero desafortunadamente, Volkswagen no pensó que el Amarok podría ganar suficientes acciones en el mercado americano. Así que decidió no venderlo allí. Además, después del devastador escándalo de Dieselgate de hace un par de años, la venta de un modelo diésel en el mercado estadounidense podría ser difícil para la empresa. Estos son los 12 autos geniales e interesantes que son ilegales de conducir en los Estados Unidos. ¿Cuál te gustó más? Tal vez algún día estará disponible en los Estados Unidos.